Information question, que es la pregunta informativa que vamos a usar con where, únicamente es preguntar lo que es la pregunta directa. Where am I from? Where am I from? De donde soy yo? Where, where is she from? De donde es ella? Where is he from? De donde es él? Where, where are they from? De donde son, de donde son ellos? Where, where are we from? De donde somos nosotros? Where are you from? De donde eres tú? O recuerden chicos que el you lo podemos utilizar en singular como tú o lo podemos usar en plural como ustedes. Ok, so el you siempre puede ser tú o lo podemos utilizar como ustedes, dependiendo si es singular o es plural. Ok, you are from. Ok, so tenemos lo que es la pregunta informativa. Cuando tenemos lo que es la pregunta informativa chicos, la respuesta va a depender de quién me va a dar, quién me va a dar la respuesta. Por ejemplo chicos, si yo estoy utilizando lo que es el where am I from y la respuesta me la dan ustedes, ustedes me tienen que contestar con un tú eres, ok? Porque me están hablando ustedes a mí, ok? Ok, so yo les pregunto a ustedes, de donde soy yo, ustedes me responden en segunda persona, you are, you are from Jalapa, because I am from Jalapa. Ok, so where are you from? I am from Jalapa, ustedes me contestarían chicos, you, you, porque están hablando de mí, ok? En los otros sujetos, esto no sucede, utilizamos lo que es el mismo sujeto de tu pregunta, ok? Por ejemplo chicos, estamos utilizando lo que es el where is she from? She is from, she is from Chicago, no? Where is she from? He is from Jalisco, ok? Esto en caso, en caso de ser así chicos, en caso de ser de ese lugar. Where are they from? They are, they are from, they are from Colombia, ok? They are from Colombia. Where are we from? We are from. Mexico, yes? Where are you? You, dirigida a ti, ok? Si la pregunta va dirigida a ti chicos, ustedes deben de contestar en primera persona. I am, porque están hablando de yo soy. So, I am from y el lugar de donde ustedes sean. I am from Jalisco. I am from Guadalajara. I am from Mexico. I am from y el lugar. Yes. And, I am from, me faltó el from. From y el lugar. I am from Guadalajara. Ok. Y ahora el último chicos. Where are you? You from, pero ahora el you, hablando de ustedes. Como estoy hablando de ustedes, ustedes contestan, nosotros somos, nosotros somos y de el lugar que ustedes pertenezcan. We are from Cancún. Ok. So, where are you from? De donde son ustedes? Nosotros somos de Cancún. Ok. Dependiendo chicos, dependiendo de el sujeto de tu pregunta, vamos a cambiar el sujeto de tu respuesta. Where am I from? De donde soy yo? Tú eres, tú eres de Jalapa. You are from Jalapa. Where is she from? De donde es ella? She is from Chicago. Ella es de Chicago. Where is he from? De donde es él? He is from Jalisco. Él es de Jalisco. Where are they from? De donde son ellos o ellas? They are from Colombia. Ellos son de Colombia. Where are we from? De donde somos nosotros? Nosotros somos de México. Nosotros somos de México. Where are you from? De donde eres tú? Dirigida en primera persona. Tú contestas con I am from Guadalajara. Yo soy de Guadalajara. Where are you? Plural. Hablando de ustedes. De donde son ustedes? Nosotros somos de Cancún. We are from Cancún. Correcto chicos? ¿Alguna duda o alguna pregunta hasta ahora? Where are you from? Where are you from Canada? I love you from Canada. Have you from Canada? What are you from Canada? What are you from Canada? How about you India? To Canada? Over here. Have you done it? ре.